Buenos días a cada uno de ustedes y la dama, permítame darle las gracias primero a Dios por permitir estar con ustedes acá y a cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación. Bueno, quise invitarle acá para dármelo a conocer, yo soy el coronel Ronald Félix Batista de la Policía Nacional, el nuevo comandante del departamento de Enagua, designación esta que le doy las gracias a nuestro señor director general de la Policía, mayor general Aldrin Bautista Almonte y al señor director regional general de brigada, Vigilio Pacheco Gravito por darnos la oportunidad de comandar esta prestigiosa provincia. Quiero decirle que mi gestión acá, mi mayor deseo es trabajar unido con la prensa, unido con los diferentes sectores comunitarios, como son por ejemplo los presidentes de juntas de vecinos y demás dirigentes comunitarios. Las puertas de este despacho estarán abiertas 24-7, como comúnmente dicen, a usted y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta laboriosa provincia. Venimos acá a cumplir una misión y le admito que sin la ayuda de ustedes, los ciudadanos de Enagua, es imposible que la cumplan, es imposible cumplirla. Aquí ustedes están para decir la verdad, si cometo algún error en mi trabajo, que tengan también, tengan también la seguridad de que me la pueden criticar. Y si se me acerca mucho mejor, se lo agradecería sobremanera, porque así tratamos de corregirlo. Esa es la primera vez que estamos en esta provincia y quizás nos encontramos un poco extraños, pero la misión de nosotros, los policías, son misiones prácticamente de hacer turismo a nivel nacional, un ratito allá, un ratito acá, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden. Así que vamos a estar por acá, hasta que los superiores así lo entiendan, o lo crean pertinente, y cuenten con un amigo de manera incondicional. Mi teléfono estarán disponible, dando el privado con la flota policial, las 24 horas a su disposición. Como más joven, personalmente, bienvenido a Enagua. Gracias. Y sobre los casos de atracos, muertes, crímenes, que están todavía sin resolver a la salida del coronel anterior, que usted vio práctico a Costa, que entendemos que hizo un trabajo formidable, ¿está usted en la disponibilidad de continuar el trabajo y de resolver lo mismo? Claro, claro, naturalmente. Esas fueron las primeras instrucciones que recibí del señor director general de la Policía Nacional y del director regional. Precisamente para eso nos enviaron para tratar de resolver esos problemas y, a la vez, evitar que sucedan otros hechos similares. Coronel, la Policía Nacional tiene una misión, que es mantener el orden y la paz ciudadana. La Comunidad Nacional está siendo aceptada por una ola del policial, que todo no hace bueno con los diferentes medios de comunicación. Usted como coronel, que ha llegado a Enagua, como un coronel, ¿cuál es la mística que usted tiene con su libro, con usted, trabaja en el gobierno de Patricio, con la violencia de la Policía? Combaterla. Nosotros no vamos a dormir. Aquí, desde raso, hasta quien le habla, vamos a estar en la calle trabajando. A evitar, por todos los medios posibles, de que sucedan hechos lamentables. Cuente usted, déjate la pena de seguridad, ¿qué será así? Muchas gracias. Coronel, primeramente, darle la bienvenida a nuestro pueblo de Enagua. Gracias. Queremos saber de dónde, en qué otro lugar estaba usted antes de ser designado acá. Y queremos poner énfasis como medio de comunicación en el tema de la delincuencia. Enagua ha sido siempre un pueblo tranquilo, pero hay ocasiones en que algunos delincuentes ponen en zozobra a la población. En realidad, desde un punto de vista analítico y serio, cuál es su postura frente a los delincuentes que quieren dañar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Muy bien. Muy bien. Respondiendo a su pregunta, su primera pregunta, yo vengo desde la provincia de Asua. Allí me enviaron a agarrarle a un coronel y duré dos años y seis meses esperando mi relevo allí. Y en cuanto a los fascinerosos que quieren revertir la tranquilidad y la paz, el sosiego acá en esta provincia, nosotros lo vamos a enfrentar de manera responsable en el terreno que ellos elijan y como ellos quieran. Por eso hoy me estoy reuniendo ya con mi personal, me estoy arrengando, principalmente con el área investigativa. Vamos a hacer un levantamiento delictivo y a partir de las próximas horas, los próximos días, ustedes verán los resultados. Coronel, los casos que hay pendientes de criminalidad aquí, de muertes, que no se han apresado, los dos maestros que viven kilómetros, ¿de qué va a hacer el coronel en estos casos de investigación? Que se necesita una investigación profunda para dar con los responsables de estos casos. Pérez, anoche, apenas tengo unas 20 horas acá, pero anoche me reuní con el encargado de la DICRIN acá y me informó sobre esos hechos. Ya tan pronto ustedes se retiren, más tarde vuelvo a reunirme con él para que él me dé un detalle, me dé un detalle pormenorizado de esos hechos para tratar de resolverlo. Bueno, hay algunas contradicciones que se dan a veces entre la Dirección Nacional de Control de Rodas y el comandante en jefe a veces con relación a las atribuciones en las que la policía a veces tiene que hacer algún tipo de trabajo en esa área y a veces hay algunas contradicciones que se presentan. Nosotros somos organismos de seguridad. Aquí no va a haber ningún tipo de contradicción con ningún otro organismo. Yo me voy a reunir con el encargado de esa área, como con el encargado de la DICRIN también y vamos a afinar trabajo en conjunto, trabajo en conjunto, en bienestar de la sociedad. Coronel, bienvenido a Náhuatl. Yo soy Yanis Jiménez, del informativo y JTDN de aquí de Náhuatl. Entonces, mi inquietud es la siguiente. En ocasiones, cuando ocurren hechos delictivos de cualquier índole, la prensa está detrás de las cuentas oficiales para que les proporcionen las informaciones. Sin embargo, no tenemos un departamento que nos la ofrezca. ¿Cuál sería la medida a tomar en este sentido para que nosotros como medio de comunicación podamos tener las informaciones y así convocionársela a la población que está en este área? Pero claro, claro, eso pensé que eso no se estaba dando. Aquí la prensa debe ser la parte que realmente debe estar informada. Vamos a designar un oficial. Vamos a ver cuál es el perfil de su oficial para que me lo mantenga a cada uno de ustedes informado día a día. No sé si el escribiente, el digitador, él me baja su correo electrónico, su teléfono. Si es posible, podemos hacer hasta un grupo por WhatsApp, si ustedes lo que me pertinente, y lo mantendremos informado. Cuenten con eso. Soy Luis García, presidente del Colegio de Periodistas de aquí de María Antigua Sánchez de Samaná. Gracias. Me voy por la parte social. Hemos revisado sus actividades y vemos que aparte del trabajo policial, hay un trabajo social. Específicamente en actividades con los niños. ¿Esas actividades se van a hacer aquí en Agua? Esas son mis mejores intenciones. Este trabajo lo empezamos allá en Asua y fue bastante acogida por la sociedad asuana y quizás por eso me gané el apoyo de los asuanos, que prácticamente me declararon hijo adoptivo de Asua. Vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de cada uno de los ciudadanos buenos y honestos de acá para llevar el área de deporte a cada barrio, a cada sector de acá en Agua. Debemos evitar que esos niños caigan en la garra de la delincuencia, principalmente en el flagelo de la droga y es llevando el deporte hacia ella. Muchas gracias. Madame Francis Frías, secretario general del sindicato de grabadores de la prensa. Director del periódico Prensa Libre en Agua, ya usted está ahí. Y productor junto a Fidias y otro colega, hablando del programa El Desahogo, en Trevor 99. ¿Cómo definiríamos nosotros su perfil? Fíjense, yo soy una persona humilde sobre toda la cosa. Creo mucho en Dios. Soy una masa moldeable, como dice, soy asequible. Un poquito drástico con la delincuencia o con los delincuentes, con los fascinerosos, con los que entran en conflicto con la ley. Pero a nivel de la sociedad, siempre me van a tener ahí de manera humilde, de manera, tratándolo siempre de forma respetuosa como ustedes se lo merecen. Ese es este coronel. Coronel, el pasado, o a quien usted recién me sustituye, coronel alcolástico, llevaba a cabo en el municipio de Factor un trabajo de un tipo de robo que se hace aquí. Delincuentes tienen en desasosiego a los productores. Van y les roban sus rubros y quienes se lo compran, lamentablemente, son comerciantes. Entonces, allí no se debe esperar la denuncia, inclusive se hizo una reunión para que usted le dé seguimiento a este tipo de situación, específicamente en el municipio de Factor. De manera que vamos a esperar que usted no siga este trabajo que llevaba el agricultor. Tenga usted la plena seguridad que le vamos al seguimiento. El Factor es una comunidad pequeña. Allí todo el mundo se conoce. Todo el mundo sabe quiénes son los que cometen ese tipo de fechoría. Me voy a reunir con esos agricultores, precisamente en el día de hoy. Tan pronto termine esta reunión, nos vamos a trasladar allá. Y con las demás personas que nos puedan suministrar informaciones confiables, vamos a identificar a esos elementos y los vamos a poner a disposición de la justicia. Cuenten con eso, que no voy a descansar hasta erradicar ese tipo de problemas en el Factor. Chamarante, una preguntita que no se puede quedar atrás ni escapar. Usted acaba de decir que en Asua, a usted le escogieron y lo declararon hijo meritorio allí. Por poco casi, me imagino que le entregarían la llave de Asua. Pero está aquí con nosotros en Nagua. Nagua es ciudad de Dios, hospitalaria, atractiva y sobre todo la delincuencia en los últimos días. Ha ido de la mano y prácticamente pudiéramos decir, Quisiéramos saber de usted, ¿cuáles medidas tomaría en contra de aquellos agentes policiales subaternos a usted que no capten y no tomen la línea o el hibrito suyo? ¿Qué medidas usted tomaría? Bueno, ellos, aquí no ingresa muchachos, aquí tú el que ingresa mayor de edad de 18 años. El que no se acoja a las nuevas directrices de nuestro señor director general de la policía y de nuestro señor director regional a la vez, sabe que me van a tener de frente. No importa el rango que tenga, si están bajo mi mando, tienen que cumplir con nuestras directrices. Coronel, como presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, Raúl Ventura le habla, también encargado de prensa del gobernador de la provincia, le quiero dar la bienvenida. A la vez, exponerle uno de los principales problemas que a través de los medios de comunicación a la población externa es cada uno de los otros. Soy coproductor del programa El Desafío de Rica FM, de 12 a 1. En los últimos tiempos, la delincuencia callejera, llámese estos que andan en motores CG y de estar de dominación, andan robando celulares, atracando gente en las calles, y los comunitarios no expresan que es por la falta de patrullantes. ¿Qué medidas piensa usted adoptar para enfrentar esta situación? Fíjate, me estoy reuniendo con el encargado de logística y con el encargado de recursos humanos nuestros para ver cómo nosotros aumentamos el patrullaje aquí en la ciudad, principalmente en el área comercial. Porque he visto, he notado, y es algo que no lo puedo ocultar ni hablar mentira, que el patrullaje está un poquito aflorado en esa área. Vamos a ver, vamos a comunicar con nuestros superiores, a ver cómo ha sido más personal, más recursos humanos, para dar respuestas y si quiere por su bien. Bueno, Samuel Borrano, de noticias dominantes, con relación a los destacamentos, específicamente en los distritos municipales, que se encuentran con poco personal policial, a la hora de que sucede una situación difícil en dichas localidades, los destacamentos prácticamente se quedan vacíos, sin personal policial. ¿Y cuáles son las acciones del nuevo coronel con relación a esa situación? Es un problema de recursos humanos. Ya estamos generando una comunicación a nuestros superiores para que nos ayuden a corregir ese tipo de problemática. Y tengan la plena seguridad que nuestros superiores van a estudiar esa situación y la vamos a corregir. Gracias. Jaime García. Pérez. Periodista del programa Contacto con el Pueblo, de 6 a 7 de la noche, por vida de creer. Bueno, hemos visto la reseña en las redes sociales, en los periódicos locales, de que usted venía realizando una buena labor en Casua. ¿Por qué no lo dejaron allá? Usted sabe que esto es un periodo. Lo correcto serían seis meses. Yo me robé dos años más. Ah, perfecto. No voy a hacer más rojo en la televisión. Yoni Salazar. Bienvenido a nosotros. Gracias. Muchas gracias. Señor, de parte nuestra también, la bienvenida. Gracias. Mi nombre es Yoni Alberto Salazar. Gracias, Yoni. De modo que a la orden aquí en Vidafera. Y lo que quería conocer es si el método utilizado de parte de la propia Dirección General de la Policía se implementará aquí en el sentido de hacer una policía, un contacto con la gente, con el pueblo, una policía comunitaria. Si eso se va a implementar, porque en otras oportunidades ha dado muchos resultados. Claro que sí. Claro. Esa es la visión. Es el objetivo. Es el objetivo. Es el objetivo. Nosotros vamos a estar en los barrios. Vamos a estar con ustedes. Ustedes nos van a acompañar a las actividades, con las juntas de vecinos. Precisamente ayer me llamaba un oficial general, amigo mío, que coordinara charlas en los barrios, en los sectores, y ya lo vamos a coordinar. Y cuento con el apoyo de cada uno de ustedes para eso. ¿Cuál es la pregunta? También cada quien hace una pregunta en la base a sus intereses, en este caso intereses a los que van en favor del pueblo. Yo soy presidente de la Unión Deportiva. Estamos en Colorado lleno en las actividades deportivas. ¿Qué contempla dentro de esa pregunta que hace, que hace yo, y de ir de la mano, en la parte deportiva? ¿Qué hace un trabajo eficiente en los barrios, sobre todo para poder controlar el estado, hacer el mal de lo que se sabe en los barrios? Claro. Si eso forma parte de la pregunta que él me hizo, la policía de aproximidad, acercarnos a los sectores más vulnerables, en este caso son los niños, los jovencitos, a eso ya que tenemos que rescatar, porque el que está doblado ya es difícil de merecer. Entonces, ahí es que tenemos que trabajar para evitar futuros delincuentes. Y naturalmente, le reitero, sin la ayuda de las personas buenas y honestas de acá, de esta provincia, no vamos a poder lograr esos objetivos y sin la ayuda y la colaboración de ustedes. Yo espero su colaboración y ustedes verán que vamos a ir unidos a esos barrios, a esos sectores. Doctor Ren, saludos. Bienvenido en agua. Gracias. Yo voy a ir con agua. ¿Quiere usted que con el material humano que tiene acá en esta compañía de la policía, que se pueda hacer el trabajo y hasta el día de ayer también, dos preguntas en una, se dice que aquí no hay teléfono, que está dañado. ¿Qué medida va a tomar usted en cuenta para que la población se comunique con la policía nacional? Aquí tenemos teléfono. Aquí está mi flota, que es pública. Mi teléfono también, que es público. El señor inspector me informó eso, de que había problemas con el teléfono. E inmediatamente se comunicó y ya el teléfono fuera establecido. Finalmente. Finalmente, de noche, el cuartel parece la boca del lobo. ¿Qué se va a hacer con él? ¿Cuál de los cuarteles? Este, no tiene iluminación. El cuartel general no está. Sí. Vamos a buscarle solución. Vamos a buscarle solución con el organismo correspondiente de acá, principalmente con el de norte, para que nos dé una manita. Gracias, comandante. Gracias.